Música Hay un video de drogas en carro, vamos a verlo señor director ese video, yo quiero presentar a la gente para contarles que fue lo que paso en este vehiculo, veamos Música Música Dos días la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 16 paquetes de cocaína que transportaba un vehiculo que fue requisado en el puesto de chequeo Santa Elena de la provincia de Barahona ¿Qué pasa? Después verificaron el carro y en el carro había más drogas Ustedes vieron que de hecho resultó positiva a cocaína y así lo anunciaba la DNCD Quiero que pongamos ese video positivo para que la gente vea que fue lo que dio positivo Música De esa droga es responsable un raso de la policía Los medios dicen ex raso porque pasa una cosa Cuando las autoridades encuentran a alguien en un tipo de delito de esta naturaleza inmediatamente le ponen el ex delante Si fuera posible eso que alguien por ejemplo el esposo de alguien hace un lío ¿verdad? Entonces dice el ex esposo de una vez te divorciaste al vapor En la noche cuando te levantaste en la mañana era tu esposo y en la tarde cuando hizo un acto delictivo dejó de serlo Entonces eso es lo que pasa con la policía Ellos dicen ex le ponen el ex delante cuando hay un problema pero resulta y ustedes estaban viendo en pantalla que fue lo que ocurrió en este caso O sea es un caso que tenemos a una hora y el ratito deja de serlo De hecho él se identificó como policía Medina Baez Su nombre es Roy del Alexander Medina Baez He compartido una fotografía de él Adscrito a la dirección central de investigaciones criminales DICRIN con asiento en Elías Piña Medina Baez fue detenido en el puesto de chequeo del efectivo del ejército que pertenecen a la quinta brigada de infantería cuando conducía el vehículo color gris sin placa donde fue decomisada el arma de fuego y las drogas Al momento de ser arrestado él dijo yo soy raso de la policía pero no portaba documentos Entonces el periódico al día dice que está adscrito este señor a la DNCD a la, digo, digamos al DICRIN de Elías Piña le pusieron el ex delante Como si eso no fuera suficiente vamos a ver lo que ha pasado en el AILA El Aeropuerto Internacional de las Américas En el Aeropuerto Internacional de las Américas hubo otro decomiso de forma reciente Este lo anunciaba la Dirección Nacional de Control de Drogas en el día de ayer Veamos para que ustedes vean ¡Gracias! 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 Por este caso hay dos tenientes presos que se presume estaban vinculados a la operación dos tenientes al mismo tiempo La razón por la que les comparto esto es porque la Dirección Nacional de Control de Drogas ha tenido un excelente desempeño De hecho las cifras son récord En República Dominicana No sé, quizás la gente se entera miembros que puedan ser policías o estar vinculados a órganos armados Para que sepan eso es cárcel eso es expulsado y cárcel Eso es tremendo Yo no sé, hacen su cosa pensarán que le puede ir bien pero eso es un problema Quise presentarlo Un raso y a los pocos días dos tenientes Si nosotros buscamos aquí casi todos los operativos tienen que tener la bendición de alguien porque igual que los puntos eso no crece solo no se da solo y no es posible que alguna autoridad esté de por medio Estos fueron los arrestos de la Dirección Nacional de Control de Drogas de forma reciente y ahí tienen ustedes los videos Director vamos a hacer una pausa brevísima porque esto nada más era para que conste en acta Regreso de una vez porque tengo el tema del alcantarillado de Santo Domingo y también hay otros temas que queremos tocar en la jornada de hoy Gracias por ver el video